Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel, estaré trabajando con la iglesia que encontraste comenzando un ministerio en español. Cada lunes a las 6 de la tarde estaré compartiendo un pequeño devocional titulado Un Dios que nos ve. La razón por la cual lo titulé de esa manera es por nuestra situación actual, por la pandemia. Todos estamos pasando por dificultades y ya teníamos problemas antes de la pandemia, ahora se han multiplicado. Y para unas personas ha sido mucho más difícil que otras, pero no importando el lugar donde vivamos, no importando en qué situación, todos tenemos problemas. Todos necesitamos esperanza, escuchar palabras de aliento. Y es por eso que yo quiero compartir con ustedes cada semana palabras de aliento, para que juntos meditamos, que juntos oremos para poder reenforzar y crecer espiritualmente. No dejar que estas dificultades, esta pandemia nos robe de nuestro gozo y de nuestro propósito, que no nos quite la vista de lo que Cristo nos ha llamado. Los espero la siguiente semana a las 6 para comenzar la serie. Dios me los bendiga. Adiós.